Y se va viendo normal y costumbre y se va apagando poco a poco el fuego de Dios en la casa del Señor. Se hace tan normal como los huesos de José en la congregación. Se acostumbran a iglesia, pero no es así. Donde está el Espíritu de Dios, tiene que haber vida, tiene que haber libertad, tiene que haber entendimiento, tiene que haber milagros, tiene que haber sanidad. Es imposible que un Dios vivo esté en temedio de los muertos. Cristo muere, Jesús muere en la cruz del Calvario. Cuando lo van a enterrar, dicen los evangelios, cuando lo entierran a Jesús, quiero que sepas, dice la Biblia que los sepulcros se abrieron y los muertos resucitaron. Donde Jesús está, donde Jesús entra. ¿Cómo va a haber huesos secos? ¿Cómo va a haber huesos y cuando la vida entra, tiene que haber vida de abajo hacia arriba?